Con el patrocinio de Tecnoglas, el poder de la calidad. Fedegán, Fondo Nacional del Ganado. Electroaires Limitada, 30 años de ingeniería automotriz en Barranquilla. Gemalabs, biotecnología eficiente. Alcaldía de Chiriguaná, Cesar, José Galeano Uzcategui. Le ponemos el corazón. Bienvenidos a una nueva era del reportero del campo. Ahora con más tecnología e innovación. Porque el campo sigue evolucionando. Hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director, Octavio Vargas Gómez. Coordinador General, Octavio Vargas Daza. El reportero del campo, la cara positiva y la Universidad del Campo de nuestro país. 32 años en Telecaribe. Qué alegría, qué alegría. Nos encontramos aquí en el departamento de Magdalena. En todo el centro de esta despensa agropecuaria Nueva Granada. Aquí se realizó con gran éxito sus fiestas patronales. Aquí estuvieron el reportero del campo recorriendo diferentes aspectos de este importante municipio. Naturalmente a nombre de la alcaldía. Su alcalde Joaquín Arisa. Firme por el progreso. Bienvenido. Con mucho éxito se celebraron las fiestas patronales de Nueva Granada. Una gran despensa de producción agropecuaria ubicada en el centro del departamento del Magdalena que fuera corregimiento del municipio de Plato hasta junio del año 2000 cuando se elevó a la categoría de municipio. La tradicional celebración de esta esquina geográfica de Colombia, disfrutada por los habitantes de las veredas que la integran, dedicados en su mayoría a la ganadería y a una variedad de cultivos de pan coger, se organizó en honor a Santa Rosa de Lima con el apoyo del alcalde Joaquín Arisa Muñoz en el marco de su iniciativa firme por el desarrollo y presidida por Jonathan Salcedo con el acompañamiento de la reina Carena Amaya Tejeda. Como sucede en muchos pueblos de la región Caribe colombiana, el espectáculo central y el que más emociona a la población lo constituyen las tardes de toros procedentes de extraordinarias ganaderías de diferentes zonas de la región Caribe que prendieron el interior del redondel y las tribunas. Bueno, como esta es la cultura de nuestro pueblo, yo prometí a la patrona hacer una buena fiesta, una buena faena y gracias a Dios por el momento todo ha salido muy bien. Muy contento por todas las festividades que hemos dado lo mejor y queremos cumplirle al público con unos buenos espectáculos desde la primera ganadería. En Nueva Granada Magdalena, un municipio joven pero muy próspero, las Correlejas son una fiesta popular como en toda la costa caribe de Colombia, en las cuales se lidian toros brillosos, en el redondel de arena, en un arraigado espectáculo cuyas faenas se caracterizan por ingresar al ruedo por su voluntad. Es un municipio muy nuevo, próspero, apenas 20 años tiene que ser constituido como municipio, pero se constituye como uno de los municipios más prósperos de Magdalena, el único municipio que ha tenido desarrollo, partiendo de los siete municipios que fueron creados en la misma época de Granada ser municipio, Granada es el municipio que más desarrollo ha tenido y así lo cataloga la nación. Granada se lo merece, Granada se merece todo, se merece esto y mucho más, porque es un pueblo amañador, un pueblo bonito, un pueblo hermoso. Para el alcalde de este municipio de la subregión central del departamento del Magdalena, Joaquín Arisa Muñoz, este pueblo vibra con sus fiestas taurinas, porque es una tierra ganadera por excelencia, siguiendo fielmente la tradición nacida en la región Caribe colombiana con la expansión de la cultura española en América durante la época de la colonia y con su reina central representando a la mujer. Aquí sobrevivimos realmente de la ganadería y la agricultura, pero básicamente somos netamente ganaderos. Orgullosa de pertenecer a este hermoso municipio, donde el campo es la principal fuente de vida para todos los granadinos. Un saludo a Europecuarios y a los televidentes de Colombia, este es su programa, el reportero del campo. Hoy nos encontramos en el municipio de Nueva Granada, departamento del Magdalena, en este importante corregimiento, pueblito de los Andes, a nombre de la administración Joaquín Arisa, firme por el desarrollo, bendiciones. Los encierros taurinos como el de Nueva Granada, que hoy son pletóricos de emoción, no nacieron como un espectáculo de dispersión, sino como una forma de entrenar a los hombres en el manejo del ganado. Pero con el tiempo esta actividad se volvió llamativa y comenzó a celebrarse en el mismo tiempo de las fiestas patronales en cada pueblo. Y Nueva Granada, como tierra pujante, fue fiel a esa tradición colombiana. Granada es un territorio de paz. Granada es el municipio que está bien considerado como en zona sur-norte, en la vía de los contenedores. O sea que Granada es el municipio que no lo conoce y cuando llega por primera vez, aquí se amaña. Estamos aquí acompañando la junta de las fiestas taurinas patronales tradicionales de Nueva Granada de Magdalena, de Bolivia, Santa Rosa de Lima. Acompañando a mi padre, quien es el alcalde municipal de Nueva Granada, porque somos un equipo, una familia unida siempre en todo. El origen exacto de las corralejas, donde confluyen los habitantes del pueblo, se remonta a las antiguas sabanas de los departamentos del Magdalena, Bolívar, Córdoba y Sucre, cuando se organizaron las primeras corralejas de toros, a imitación de las de España, como lo vemos hoy en el encierro celebrado en el municipio de Nueva Granada. Gracias a ustedes por este espacio que me han cedido. Y bueno, aquí venimos a gozarnos de esta siesta y esperemos que todo salga en paz como queremos y como es nuestro municipio. Gracias por tu espacio. Me agradecido con el reportero del campo, con señora Granada presente, debido a que bueno, este es un pueblo insignia en la fiesta, porque son una de las mejores del Magdalena. La alegría y la emoción de la gente en las corralejas y el ímpetu de los animales más bravos criados en las fincas lograron con el correr de los años expandirse por todo el litoral atlántico y hoy forman parte de la cultura ancestral y popular de Colombia con innumerables celebraciones, tan multitudinarias como las de Nueva Granada en el departamento del Magdalena, un municipio netamente agropecuario. Es dedicado a la ganadería, donde todo el mundo trabaja, donde hay buenos empleos, gracias a Dios, la agricultura, la base fundamental para este bello municipio. Nosotros hemos, hace 20 años aproximadamente, un poquito más, hemos empezado con la ganadería y gracias a Dios nos ha ido muy bien y aquí estamos en Nueva Granada, Magdalena, esta es la tercera vez que vengo a este bello municipio y esperamos quedar bien como siempre lo hemos hecho. Las corralejas son las emocionantes de Nueva Granada, Magdalena y son las fiestas taurinas más populares de la costa atlántica colombiana. De los elementos más característicos de esta festividad se encuentra la cerca circular que por lo general está construida con madera de mangle y que se encuentra rodeada por los palcos donde se ubican los espectadores para observar el evento taurino. Ha sido algo sensacional, una torada muy buena, los invito a que vuelvan a Granada, Magdalena para esperarlos con los brazos abiertos a todos. Muchísimas gracias y espero que el próximo año lleguen otra vez para atenderlos como ustedes, se lo merecen. Gracias. Excelente la calidad de los ejemplares. Existen diferentes razas de toros utilizados para las corralejas. El cebú mezclado con otros tipos es lanzado al ruedo. El toro criollo tiene una gran similitud con los toros de lidia y ofrecen el espectáculo de bravura esperado por los espectadores. La Mojana es Colombia la principal despensa agropecuaria del país La Mojana nos necesita todos unidos por esta fértil región Sucre, tierra de oportunidades Gobernadora Lucy García Montes Apoya el reportero del campo 32 años en Telegaribe y El Heraldo Suscríbase a nuestro canal de YouTube El reportero del campo Aquí estamos en nuestro nuevo horario agropecuario El reportero del campo 31 años 9 de la mañana por Telegaribe porque el campo no para Véanos en nuestro canal de YouTube El reportero del campo y lea también los domingos nuestra página agropecuaria en El Heraldo te conecta Fedegán, Fondo Nacional del Ganado los invita a unos mensajes importantes en El reportero del campo Clasificados en El reportero del campo Hacienda San Pablo La despensa productiva del doble propósito Venta de toros Novillas Vacas paridas doble propósito Guir y Brahman rojo Venta de semen con despacho a todo el país Hacienda San Pablo En Corozal Sucre José Galeano Uscatequi Alcalde de Yiriguaná Le ponemos el corazón En todo el centro del departamento del Cesar Despensa agropecuaria, turística y minera José Galeano Uscatequi Le ponemos el corazón Electro Aires Limitada Calle 76 Número 44 06 Barranquilla 30 años de ingeniería automotriz Diseño, desarrollo, fabricación y mantenimiento de automotores Electro Aires Limitada 30 años Soluciones de movilidad innovadoras Rendimiento, seguridad, eficiencia y comodidad de los vehículos Los esperamos Ganadería Aguasprietas El hogar del Guir 65 años Somos la tercera generación en Arjona Bolívar Pionera en Colombia de la raza cebuina más productora de leche Este hierro es sinónimo de tradición La corona Orgullo nacional Con la mejor genética Presente en todas las ferias del país Frigorífico San Antonio en Santa Rosa de Lima Con regimiento de fundación La esquina del Progreso del Magdalena Desposte, desprece de carne Y productos cárnicos en canal Para servicio de los ganaderos de la costa Autorización sanitaria y registro INVIMA Como planta de beneficio categoría nacional Antonio Andrade Barrios, propietario Amigo ganadero Proteja la madera de los rayos del sol, la lluvia, humedad y el ataque de insectos y hongos Con pinturas para cercas y corrales Producto 100% garantizado que brinda una excelente protección para su madera Estamos ubicados en el Lava Autos, El Trupillo, salida Bucaramanga Llámanos al 313-535-8061 Los atiende Jesús Vargas Gómez TCL, somos una empresa con más de 35 años de experiencia Comercializando productos para acometidas de agua y gas Ofrecemos válvulas, medidores, motobombas, griferías Encuentre nuestros productos en ferreterías O contáctenos en la web tcl.com.co Y el celular 315-680-0029 Aquí estamos en nuestro nuevo horario agropecuario El reportero del campo 31 años, 9 de la mañana por Telecaribe Porque el campo no para Véanos en nuestro canal de YouTube El reportero del campo Y lea también los domingos nuestra página agropecuaria en El Heraldo Te Conecta Marcar la diferencia Es implementar ganadería sostenible Para permitir que los árboles No solo sean elementos fundamentales En el proceso de captura de CO2 Sino que sirvan de hábitat Para cientos de especies Propiciando la conservación del medio ambiente Y garantizando el bienestar animal Para nuestros bovinos FEDEGAN Fondo Nacional del Ganado Más de una década Marcando la diferencia En ES, Allusions y Tecnoglass La calidad lo es todo Con tecnología de vanguardia Rigurosos procesos de manufactura Y la mejor mano de obra Transformamos vidrio Y fabricamos perfiles Ventanas y fachadas Que han conquistado los mercados Más exigentes de Colombia y el mundo Y es Allusions y Tecnoglass El poder de la calidad Marcar la diferencia Es implementar ganadería sostenible Para permitir que los árboles No solo sean elementos fundamentales En el proceso de captura de CO2 Sino que sirvan de hábitat Para cientos de especies Propiciando la conservación del medio ambiente Y garantizando el bienestar animal Para nuestros bovinos FEDEGAN Fondo Nacional del Ganado Más de una década Marcando la diferencia Gema Labs Llega a la costa caribe Para revolucionar la ganadería colombiana Realizamos aspiración folicular Fertilización in vitro Y transferencia de embriones Contamos con un centro exclusivo De donadoras Y le brindamos al ganadero Capacitación durante todo el proceso reproductivo Estamos ubicados a 500 metros Del peaje Tucurinka Aracataca Magdalena Una ubicación estratégica Para conectividad Con toda la región caribe Y como plus Subastaremos los mejores lotes En remates semipresenciales Gema Labs Biotecnología eficiente El reportero del campo 32 años en Telecaribe Porque el campo No para Director Octavio Vargas Gómez Aquí estamos con ustedes Este es su programa El reportero del campo Porque el campo no para Con gran éxito Se realizó en Arjona Bolívar La primera feria Agro Bolívar El gobernador de Bolívar Yamil Arana Con su iniciativa Bolívar Mejor Lideró con un rotundo éxito La primera feria Agro Bolívar En el nuevo centro De exposiciones agropecuarias En el municipio de Arjona Es una plataforma Para el desarrollo Del sector En el departamento Y atrajo a más de 15.000 asistentes Con la participación De productores Y empresarios Hoy tenemos un gran centro De exposiciones agropecuarias El mejor De la región Caribe Doctor Gaviria Y esto es nuestro propósito De poner a Bolívar Al nivel de los grandes Departamentos de Colombia Y de los grandes Departamentos del mundo Mujeres de Mampuján Mujeres de Mampuján Que son unas mujeres Que han salido adelante A pesar de que fueron desplazadas Pero son unas mujeres resilientes Y hacen una técnica Que es tela sobre tela Tenemos también mochilas De San Jacinto Tenemos miel De San Carano Mira esa maca sabrosa Esto es madera Una obra gatallada Por los artesanos de Barú Este certamen Contó con la participación De 55 empresas Y logró La concreción De muchas conexiones En la rueda de negocios Como motor del comercio Y el desarrollo económico Agradecer a Cabalgar De verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo A la organización De ganaderos Fueron fundamentales Para que esto saliera adelante Al alcalde Que puso Todo de su parte Al alcalde de Arjona Que empezó este propósito Con Vicente Ex gobernador de Bolívar Que enrutó este camino Y que hoy Da sus frutos Definitivamente Es escenarios Que le hacían falta Al departamento de Bolívar En buena hora La gobernación Tomó la decisión De En su primer año De gobierno Abrir este espacio Que seguramente Le va a recordar A las nuevas generaciones Que venimos De un departamento Con vocación Agrícola Y pecuaria Hubo muestras Bovinas Equinas Agrarias Y artesanales Además de Emprendimientos verdes Que subrayaron El compromiso Con la sostenibilidad Y la innovación En la producción Rural Yo le puse Un gerente A este proyecto El doctor Alfonso Montes Gracias Porque lleva 45 días Metido De cabeza Para que esto Saliera bien A todo el equipo De la gobernación De Bolívar A todos ustedes De verdad Muchísimas gracias Este ha sido Un escenario Esencial Para la economía De Arjona Pues promueve Tanto el pequeño ganadero Como el mediano Y el grande Igualmente a todo Lo que tiene que ver Con el agro De Arjona Agro Bolívar 2024 Se destacó Por su impacto Económico Y por su valor Cultural Y social Al unir A la comunidad En torno A las tradiciones Y el futuro Del campo Bolivarense Quiero invitarlos A los próximos eventos Vamos a inaugurar También El centro De exposiciones Agropecuarias Del centro De nuestro departamento En Magangue La reina actual Del bollo de Mazorca Agradecida Con la gobernación De Bolívar Agradecida Con toda la organización Y por la oportunidad Que nos dan A nosotros Los emprendedores Bolivarense Los invito A que se sigan Enamorando Del campo Bolivarense Que le brinda Muchos productos Productos buenos Productos sanos Productos que no tienen Nada orgánico Productos que están 100% garantizados Aquí estamos En nuestro nuevo Horario agropecuario El reportero Del campo 31 años 9 de la mañana Por Telecaribe Porque el campo No para Véanos En nuestro canal De Youtube El reportero Del campo Y lea también Los domingos Nuestra página Agropecuaria En El Heraldo Te conecta Fedegán Fondo Nacional Del Ganado Los invita A unos mensajes Importantes En El reportero Del campo Clasificados En El reportero Del campo Hacienda San Pablo La despensa productiva Del doble propósito Venta de toros Novillas Vacas paridas Doble propósito Gir y Brahman rojo Venta de semen Con despacho A todo el país Hacienda San Pablo En Corozal Sucre José Galeano Uscategui Alcalde de Yiriguaná Le ponemos El corazón En todo el centro Del departamento Del Cesar Despensa agropecuaria Turística Y minera José Galeano Uscategui Le ponemos El corazón Electroaires Limitada Calle 76 Número 44 06 Barranquilla 30 años De ingeniería Automotriz Diseño Desarrollo Fabricación Y mantenimiento De automotores Electroaires Limitada 30 años Soluciones De movilidad Innovadoras Rendimiento Seguridad Eficiencia Y comodidad De los vehículos Los esperamos Ganadería Aguasprietas El hogar Del Gir 65 años Somos la tercera Generación En Arjona Bolívar Pionera en Colombia De la raza Cebuina Más productora De leche Este hierro Es sinónimo De tradición La Corona Orgullo Nacional Con la mejor genética Presente En todas las ferias Del país Frigorífico San Antonio En Santa Rosa De Lima Corregimiento De fundación La esquina Del progreso Del Magdalena Desposte Desprece De carne Y productos cárnicos En canal Para servicio De los ganaderos De la costa Autorización Sanitaria Y registro Invima Como planta De beneficio Categoría Nacional Antonio Andrade Barrios Propietario Revista Agricultura De las Américas Más de 55 años De circulación Con todos los temas La más completa Y actualizada Información Del sector agropecuario Para el productor rural Y la gente del agro Conozca los avances De la agricultura Inteligente y sostenible La ganadería regenerativa El bienestar animal El bienestar animal Las noticias De la política rural La agroindustria Y los emprendimientos agropecuarios Revista Agricultura De las Américas Encuéntrenos En www.agriculturadelasamericas.com Y síguenos con Arroba Revista Agricultura Director Fabio Romero TCL Somos una empresa Con más de 35 años De experiencia Comercializando productos Para acometidas De agua y gas Ofrecemos Válvulas Medidores Motobombas Griferías Encuentre nuestros productos En ferreterías O contáctenos En la web TCL.com.co Y el celular 315-680-0029 Aquí estamos En nuestro nuevo horario Agropecuario El reportero del campo 31 años 9 de la mañana Por Telecaribe Porque el campo No para Véanos En nuestro canal De YouTube El reportero del campo Y lea también Los domingos Nuestra página Agropecuaria En El Heraldo Te Conecta Marcar la diferencia Es implementar Ganadería sostenible Para permitir Que los árboles No solo sean Elementos fundamentales En el proceso De captura De CO2 Sino que sirvan De hábitat Para cientos De especies Propiciando La conservación Del medio ambiente Y garantizando El bienestar Animal Para nuestros bovinos FEDEGAN Fondo Nacional Del Ganado Más de una década Marcando la diferencia El reportero del campo 32 años En Telecaribe Porque el campo No para Director Octavio Vargas Gómez Aquí estamos Con ustedes Este es su programa El reportero del campo 32 años En Telecaribe Y ahora Nuestra atención Noticampo Con la breve noticia Del sector En un esfuerzo Por fortalecer El desarrollo rural FUNDEGAN FUNDEGAN Ascrita Y el instituto Y el instituto Haydales Para la educación Del agua La organización De las naciones unidas Para la alimentación Y la agricultura Y la asociación De bananeros Del magdalena Y la guajira Azbama Realizaron un taller De formación Y actualización En la herramienta Vapor Una plataforma De uso libre Que a través De datos Satellitales Permite monitorear La productividad Del agua En los distintos Cultivos Casi que en tiempo Real Lo cual Es importante Para la sostenibilidad Del sector Bananero Y hasta aquí Nuestro programa El reportero Del campo Los esperamos El próximo domingo Aquí por Telecaribe Nuestro canal regional Hasta entonces Con el patrocinio De Tecnoglas El poder De la calidad FEDEGAN Fondo nacional Del ganado Electroaires Limitada 30 años De ingeniería Automotriz En Barranquilla Gemalabs Biotecnología Eficiente Alcaldía De Chiriguaná Cesar José Galeano Uzcategui Le ponemos El corazón Hasta aquí Nuestro programa El reportero Del campo Ahora con más Tecnología E innovación Porque el campo Sigue evolucionando Hecho por gente Que vive Piensa y cree Que el futuro De Colombia Está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinador General Octavio Vargas Daza El reportero Del campo La cara positiva Y la universidad Del campo De nuestro país 32 años 32 años En Telegaribe Oye heeeh 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 heeeba Heeeh heeeh heeeba Heeeh heee Escape ¡Gracias!